El Instituto Nacional del Azúcar y Colonos de Monteplata firmaron un acuerdo para la producción de caña de azúcar en pequeñas extensiones de terrenos para luego ser colocadas en el mercado local. Tras un estudio de factibilidad se determinó que la provincia de Monteplata tiene la mayor cantidad de terrenos aptos para la producción de caña en pequeña escala. Pero sucede y acontece que eso está ahí, en la cultura del monteplatense, en la cultura de la provincia. La gente se siente cañera, la gente se siente que puede de verdad hacer reverdecer la caña. Arrancamos con este acuerdo por Monteplata porque es donde está el mayor potencial de producción, una historia y todo un conocimiento, una cultura de la caña en esa provincia. Y estamos en la firma de este convenio hoy encaminando esos esfuerzos para, como decía el senador Charlie Mariotti, en poco tiempo puede reverdecer de la caña de azúcar en esa región. La oficina senatorial de Charlie Mariotti presentará un informe en los próximos días al presidente Danilo Medina para la recuperación de la producción cañera en Monteplata.